Disfrute de un rico estofado en la comuna de Santa Juana. No se pierda la gran fiesta de San Juan, el sábado 21 y domingo 22 de junio, desde las 10 de la mañana en el gimnasio municipal, frente a la Plaza de Armas. Más de 60 expositores darán vida a esta fiesta con gastronomía criolla, artesanía y productos agrícolas. Artistas invitados, Grupo Mayhuen, Grupo Entre Mares, Gran Muestra Nacional de Campeones de Cueca, los Supercharros de Los Ángeles, los Reales de Plata y la actuación del Guaso Filomeno. Invita a Municipalidad de Santa Juana y su alcalde Ángel Castro Medina. Santa Juana, juntos en las tradiciones.